Hola, buenas, buenas a todos y bueno, voy a comentar este vídeo por recomendación de Sniper Sierra, que precisamente también me ha pasado este skin de interior para el Iveco, que está muy guapo, blanco así, vamos, que le queda de lujo, está lujoso, sí señor. Y también de mientras me hacen el skin para la empresa, pues voy a ir cambiando el skin interior, que ahora mismo es el que le he puesto es este, que lo vais a ver ahora, así como de tuneado de carrera o algo así, ¿sabes? Iveco, está guapo, con el símbolo del caballo y límite de edición, una franja de carrera, vamos, está bien, está bien, me gusta. Y nada, pues vamos a hacer un trabajillo que tengo ya ahí encargado, ahora lo vais a ver, vamos a salir por aquí como podamos, espero no cagarla en directo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo se nos da este trayecto. Bueno, estamos en tierras rusas, por ahí, hace frío, fresco, vamos abrigado, si no, vamos a comer un resfriado ahora. Y bueno, a ver cómo se da el día. Vamos allá. Poquito a poquito que no me fío de la IA que haga de la suya, frenando. Nos metemos por aquí, a la izquierda, nos deja pasar, vale, perfecto. Es aquí, ¿no? Vale. Ahí está la carga. Perfecto. Entramos. Y este ha recorrido. 386 kilómetros 6 horas. Que es aceite de oliva. Pues nada, vamos a llevar aceite de oliva. Me extraña que no sea bosca. Esta no es Rusia, pero bueno. Un poquito más para adelante. Un poquito más para adelante. Ahí está. Enganchamos y nos vamos. Vamos a ver si puedo salir por aquí. Si me dejan la gente pasar. Vale. 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 Y yo decía, yo digo, y ese sonido del motor todo revolucionado. Parece que se ha quedado a pillar el sonido. Ha sido sacada la cabeza por la ventanilla. Y ha vuelto a normal. La primera vez que me pasa. Todo esto en directo, por supuesto. Vamos a ver si me dejan pasar. Tú no. Estupendo. Cuidado que te lo comes. Uff. Vale. Venga, tira. Que me queda. Ya no. Lleva explosivos el de adelante. Menos mal que no he pegado por detrás. Si no tenemos aquí daño 100%. Bueno, y un bonito cráter en medio de la calzada también, claro. Y un trabajador menos para la pomada escorp también, por supuesto. Venga, vamos. Ahí está. Tengo poco combustible. No sé yo si llenar depósito. Ya que voy de paso. Sí, creo que voy a hacerlo. No me pienses arriesgar. No, no. A ver cuánto me sale la broma. A ver cómo está por aquí el precio del gasoil. 88 centímetros. Oye, mira. Tampoco estamos mal. Vamos a llenar depósitos. Ya me gustaría meter precio en España. Pero va a ser que no. Igual con Podemos, ¿no? Igual con Podemos, ¿no? Si gobierna Podemos, igual baja en el precio. A ver. A ver. Vale. Perfecto. O igual lo sube, ¿no? Que tampoco. Yo lo que espero es que desde luego que este gobierno se acabe ya de una puta vez. Que se vaya el PP a tomar por el culo. El PSOE tampoco entre, por favor. Y que entre otro nuevo que sea decente. Mira, me da igual que sea Podemos, que sea otro. Pero estos dos no, por favor. Ya hemos tenido bastante. Pero como estamos en España, pues dudo yo mucho que el bipartidismo se acabe. Pero bueno. Vamos a seguir así hasta los siglos de los siglos. Media mogulí, me parece a mí. No había un gobierno nuevo sin estos dos. Que no sean estos dos. Pero bueno. Vamos a dejar la política que nos ponemos cabreados y no es plan tampoco. Vamos a hacer viaje tranquilito. Pensando en nuestras cosas. Y relajados. ¿Cuánto tenemos que ir por aquí? No vamos a correr demasiado. Pero veis a lo que pasa. No. ¿Cuánto tenemos que ir? A 110 el límite Pues nada Vamos a meterle caña Vamos a meternos ahora ya para la izquierda Si nos dejan Vale, sin problema No he fio nada de la inteligencia artificial Compañero Ahí está He puesto el intermítete también Para que se entere Vamos a frenar un poco Que la cuesta no me gusta demasiado Vale Una cuesta Arriba Vamos a bajar Voy a tener que hacerle caso A los compañeros De que me ponga las marchas en manual Porque la verdad es que en automático En su vida Es una cagada Es cierto A ver si Se puede configurar de alguna manera Palmando las teclas Es que es que el problema Que no tengo todos los botones ocupados Para ciertas cosas Lo único que la podría meter Baja y subir marcha Es quitando Los botones que tengo para el retarde De subir o bajar el retarde Quitarlo y ya está Porque es que no tengo más sitio Vamos Lo demás son para cámaras Para las luces Para limpiar para brisas Y es que no tengo botones Vamos A ver si Y es que me gusta el retarde La verdad Ciertas cosas para subidas O bajadas Como en este caso de antes Me he venido de perlas Voy a dejar un momento El camión aquí En un lado Que tengo que salir Un momento Perdona Ya estoy de vuelta Las cosas del directo Problemas del directo Bueno Vamos a ver si podemos salir Espérate Que viene uno ahí Lanzado Ahora Espérate tío Bueno Perdonad Por la interrupción Por la interrupción De antes Pues nada Seguimos Sigue todo adelante Está muy bien Un poco más Ahí te comen Al de frente Que más de una Había pasado La inteligencia artificial Se ha comido A uno de frente Por adelantarme Pero bueno Eso sabrá A mí Desde luego No me va a contar Como daño Venga Venga Sube Mira Ahí está el policía Que os digo Mira Ahí a la izquierda Como me pase del límite Me mete una Murtaza Hola Joder No Está curioso Está curioso Se ponen en sitio Muy jodido Ese mira Ese se puede ver Pero hay ciertas curvas Que te las encuentras Al salir Y vamos Que yo Me he comido las multas Ahí Está claro Me ha cogido Me ha cogido No me lo esperaba La verdad En estos mapas En estos mapas De la truce No me lo esperaba Que estuvieran por ahí Vamos a meternos Para la derecha Vale Vamos a frenar un poco A 60 o a 50 No me creo que me multas Por aquí Vale Venga Ya no me da tiempo A ello ya da tiempo Pero a mí no A mí siempre se me pone Ya en rojo Lo sabía Ah mira Este tampoco En fin Vamos a hacer una vista exterior Está guapo El skin Está guapo Y le pega Hace conjunto Con el blanco del interior Que me pasó el sniper Mira Sí 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 Mira Hace conjunto Está curioso Está curioso Me gusta Bueno Vámonos A ver que va a hacer Camión 1 De la izquierda Vale Eso va a pirar Hay que tener cuidado Con los bordes De la carretera Que están ahí En arcén Camiones Coches Y demás Echarse mejor Para el lado Izquierdo Y dejarlo Dejar un Buequecillo Bueno Otra vez para la izquierda A ver si me deja pasar Este Y a frenar Venga A pasar Ya está Ahora yo Se acabó Sí Que tengo que esperar En la realidad Hay que esperar Salir a la última Vamos Donde termina la línea Pero bueno Si no viene nadie Pues me meto Y ya está Vamos Que tampoco Hay que ser muy quisquilloso Si hubiera mucho tráfico Sí Me pongo en la última Al final del todo Y ya está Y cuando pueda Me meto Bueno Un peaje Estupendo Vamos a meterla Por aquí Y el coche También se ha metido Para acá ¿Dónde vas tú Loco? Estás equivocado ¿Eh macho? Tú eras a la izquierda Este no se entera Este será De otro sitio ¿Sabes? Que no usó No usó Peaje en su vida Venga Ábramelo La barrera A ver Es que están dos discutiendo Ahí De sus cosas Vamos a tirar Cuando podamos ¿Viene alguien? No Perfecto Me meto yo Ha sido Ha sido corto el peaje Vamos 20 metros Otra vez para acá Estupendo Venga El peaje más corto De la historia Un euro Está bien Venga El euro Que ya va a venir En el bolsillo Ahí De lo que más sobra Del café Vamos a ver Si nos dejan pasar Ahora Venga Pasa tío Que no viene nadie Venga Coño Los dos mingueros Estos Camiones aparcados Por aquí Descansando Bien Aquí tenemos Letras ceríricas Con la bandera rusa Muy bien Estupendo Monumento Rusia Vale Nada más entrar Seguramente nos peguen Un tiro con un AK-47 O algo así No No, no Espero que no La verdad Un tren Por aquí Bien A 80 Pues nada A 80 No creo que nos falte mucho La verdad Voy a ver si puedo mirarlo Ahora en un momento Podemos pasar O si está Está levantada La barrera Vale Despacito Vale Perfecto A ver cuánto nos falta Sí, pues todavía nos falta Sí, un poquillo Vale Está ahí Espero que me salgo Bueno Pues un viaje De momento Tranquilo Sin muchas incidencias Incidencias graves Me refiero Vamos Se está poniendo Ya un poco oscuro Son las 19 Según el horero Del juego Así que Ya mismo Habrá que encender Las luces A ver si me da tiempo A llegar Y no las enciendo Pero vamos Si las tengo que encender Las enciendo y punto No hay un problema Mira Esta Manoline Desea Y los demás Al farming simulator A la derecha Que nos hemos pasado Están ahí En el multiplayer A ver si me consigo yo Baratito el farming simulator También Y nos echamos una Que la gente Menosprecia O el simulador De granja Farming simuleto O que bien Voy a hacerme granjero ¿Qué te me estás contando? Y yo pues Tío ¿Qué quieres? A mucha gente Le gusta el simulador Y le gusta esto Oye Está entretenido Por lo menos Sabes Se diferencia De resto En que Que haya variedad Tío No siempre Todo va a ser Shooter Y simuladores De carrera También Tiene que haber simuladores Más Más Diferente Como este Por ejemplo Farming O Egotrack Hombre Ya no entremos En otros simuladores Más Digamos De menor calidad Como Hay algunos Por ahí Como Rock Simulator Simular una roca Está Muy divertido Sí señor Esperando que la erosión Te Te haga otra forma O tal ¿Sabes? Las climas De la lluvia Uff Pedazo de simulador Pero bueno Quitando la Como rayas Aquí por ahí La verdad Que Este Y el farming Están muy bien La verdad Y la gente Incluso Incluso El Egotrack Este La gente Lo menos preciado Simulador de camiones De camioneros Es que interesante Pues tío Si no es tu gusto No Si no te gusta Pues dejar A los demás Tranquilos Ya está Si cada uno Tiene su gusto Habrá que haber Validad Y probar Cosas nuevas Pues ya está En fin Ellos sabrán Venga Vámonos Que están aquí Excavando Restos arqueológicos En realidad Están arreglando La calzada Pero bueno Se pueden encontrar Cualquier cosa Siendo ruses Se pueden encontrar Una bomba Ahí Tranquilamente Se está Se está Opriniendo Ya muy de noche Son las 8 Y voy a encender Las luces Se acabó Perfecto No nos quedará No nos quedará Mucho ya 80 80 Frena un poco Vale Perfecto Este que va a hacer Salir Y este que viene Y este que viene aquí ¿Qué? Tío Párate Viene un tanque Estupendo No me extraña Que haya monumentos De tanques Por aquí Un misil También podría haber Perfectamente O un monumento De materia de bosca No me sorprendería Tampoco Hablando de bosca Los minos Que van por aquí Como los tíos Le den bastante No me finen un pelo Se van a tener aquí Movidas Que esto le dan A la bosca Como nosotros Al vino A la cerveza Y no es igual Vamos Los grados Que tiene una Nada Otro Vale Viene un tren No viene nada Perfecto Espero que no se me acerra La barrera ahora Cuando esté en la mitad Del paso Vamos a tener una liada Bueno Nosotros vamos Para la izquierda Pues nada Intermitente Viene alguien por aquí Nadie Por aquí Viene Dos lanzados Vale Eso se va a meter Para acá Vale Perfecto Vámonos Ya nos quedará poco Para llegar Vamos Voy a mirarlo otra vez En un momento Lo voy a mirar Ah no Pues todavía nos queda Un trayecto Sí, sí Creía que estaba Allá al lado Pero bueno Pues nada Sigamos Cuidado con las curvitas Estas Que las odio Mortales Curva cerrada Vale Sin problema Se ven A la derecha Creo que es una mina Sí Sí, sí Es una mina O creo yo que es una mina Sí Sí, sí Es una mina Ya se está poniendo oscuro Como podéis observar En el fondo Ya son las nueve Y ya empieza ya a oscurecer Del todo Las nubes ya Se van disipando Digamos Se va poniendo ya el cielo Oscuro, oscuro, oscuro Está guapo Y ya se va poniendo Gracias. Gracias. La carretera como podéis observar. Esta pegando bote otro bote. Aquí también. Este parche. Aquí no cuidamos en las carreteras. Ah, esto le ha pasado algo? Al camión que está ahí. Creo que sí. Parece que tiene una avería. Venga adelanta. Ahí está. Perfecto. Te vas a dejar los bajos por ahí como vaya la velocidad. Aquí tenemos otra movida de reparaciones de carretera. Ahora que esperar, a ver, está todo oscuro oscuro, los muñecos Michelin ahí en el camión, está guapo, iluminado, clásico, y bueno, a ver si podemos pasar, porque aquí al fondo veo que están parados. Más baches, venga, vamos a pegar más botes, ahí está, los amortiguadores ahí van a ir a trabajo. Vamos a tener cuidado con el nota este, que está ahí pegado. Ahora compi, pasamos, 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 vale, perfecto. Sin problema. Voy a probar las largas, ilumina bastante. Vamos a quitarla, que no quiero dejarnos de ciegos. Vamos a frenar un poco. Gracias. Un poco más y me cuelo ahí. Así podemos meternos, vale. Es que no lo he visto, tío, no lo he visto el cruce hasta ahí, porque hay algunos que son dos carriles que puede ir perfectamente por la derecha y otros que tienen una calle solo, digamos. Pues todavía me trolean, no diferencie uno de otro. Creía que era ese de dos, y pues no, habrá que meterme a la izquierda. Gracias. Venga, para adelante. Pues todavía nos queda viaje, yo creía que el trayecto iba a ser más corto, pero... Ah, mira, sí, sí, ya estamos ahí. Ya decía yo. Vale, unos metros más. Bueno, pues estamos casi llegando al destino. Una ciudad nueva descubierta, que me faltaba, de este mapa de Zusia. Creo que me falta, no sé si es este y otro más por descubrir, creo. Y bueno, pues nada, vamos allá. Vamos a entregar el precioso aceite de oliva. Le gustarán las ensaladas o algo, no sé. Ensaladilla rosa, ¿no? No, bueno, es un chiste muy malo. Por favor, no me peguen. Bueno, ¿en qué caño tenemos que meter? Que no se me olvide. Para la izquierda. Vale. Así vamos a cagarle ahora cuando estamos a 20 metros. Y aquí, a la izquierda, ¿no? Mira, escanea descubierto. Hay que seguir por antes y a la derecha. Vale. Alguien por aquí. Voy a dejar pasar este, que no me fío. Porque por ahí no viene a nadie. Venga, pasa. Vale. Perfecto. Vámonos. Tiramos por aquí. Y ahora, a la izquierda. Menos mal que no es la entrada del arco. La odio. Dios mío. Ah, mira, no hay nadie. Aparca, vamos. Bueno, aparca perfectamente. Espero hacerla la primera sin mucho maniobra. Vamos a ver. Vamos a tirar por aquí. Casi tocando la pared. Vale. Vamos a ver. Para atrás. Giramos un poco aquí. ¿Nos dará por bueno? No. Hay que girar un poco más. Sin problema. Entonces, hacemos un poco de remorque. Tiramos un poco para atrás. Frenamos un poco. Y voilà. Listo. Hemos llegado. Excelente. Vale. Y sin daño. Vale, vale. Vale. Pues nada. Vamos a dejar aquí la carga en un momento. Voy a ir al taller. Por si tengo daños en el camión. Aunque sea un poco. No está el taller. Vale. Ahí. Y ahora lo dejamos ahí. Vale. Nadie por aquí. Nadie por allá. Perfecto. Voy a sacarle un screen. Que se me ha olvidado. Para el vídeo. Perfecto. Perfecto. Y bueno. Vamos al taller. El taller se entraba. Sí. Por la izquierda. ¿No? Sí, sí. Vale. Es el concesionario de Scania. Vale. Para acá. Y para acá. Con cuidado. Un bache ahí bueno. Vamos a pararnos ya. Aquí. Y a descansar. ¿Cuánto tengo? Ah. 458. Nada. Prácticamente. Alguna. Algún bache de la carretera. Que abra. Jode un poquillo. Los neumáticos. Los amortiguadores. Y un poco de tierra. Que se ha metido ahí. De sucio. Vamos a aparcar aquí. Como un profesional. No vamos a dejarlo en el medio. Por supuesto. Y ya está. Aquí estamos. Y aquí descansamos. Apagamos el motor. Y está lloviendo. Es estupendo. Esperemos que la próxima. Este despejado. O empezaré aquí. La carga que pueda. Bueno. Pues nada chicos. Espero que os haya gustado. Y un saludo otra vez. Sniper Sierra. Por pasarme el interior. Y por hacerme. Por cierto. El banner del canal. Que está trabajando en ello. Bueno. Muchas gracias a todos. Y hasta otra. Adiós.